Cuidado que te van a chingar tu dinero. Ahora van por tus ahorros, sí, por tus ahorros, y lo harán a través del impuesto del ahorro. La idea del gobierno federal es incrementar la tasa de retención que actualmente está en cero punto quince por ciento y llevarla al uno punto cuarenta y ocho por ciento para el dos mil veinticuatro. Novecientos por ciento de aumento. Ese castigo, ese golpe al ahorro, está contemplado en la ley de ingresos de la federación que ya tienen en sus manos los legisladores y que aquí está corriendo justo la parte donde se contempla cómo le van a hacer para tener ese incremento del cero punto quince por ciento al uno punto cuarenta y ocho por ciento. espérame, porque si piensas que eso no te afecta a ti porque no tienes una cuenta de ahorro en el banco, te voy a hacer una pregunta, ¿tú o los tuyos tienen afore? La respuesta es sí. Bueno, pues resulta que ese robo también aplicará en los fondos de ahorro para el retiro porque finalmente es algo que también te da un rendimiento, también estás ganando un interés. Nos la van a dejar caer en todo producto o instrumento bancario que te deje dinero. La propuesta debe de ser aprobada a más tardar el treinta y uno de octubre, si justo parece día demoníaco cuando regresan los muertos de ultratumba.